bienvenido bienvenida un día más a handy spanish el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de españa aquí vas a aprender cultura española gramática vocabulario consejos y mucho más para mejorar tu español hoy episodio 45 y estoy muy bien acompañada de uno de mis amigos que se llama eric eric nos va a hablar sobre el deporte porque bueno con toda esta situación que estamos viviendo en este momento pues eric se ha pues bueno montado un gimnasio en su propia casa pero ahora él nos va a contar mucho más sobre esto antes de empezar quiero recordarte que tenemos el club handy spanish qué es esto del club bueno pues es una forma de estar en contacto con el español cada semana porque cada semana tenemos una temática nueva y una clase de conversación nueva los lunes vas a tener todo el material que necesitas para preparar la clase y el viernes vas a tener la opción de practicar todo lo que has trabajado durante la semana además vas a tener también clases extra de cultura de gramática y también de cocina así que si te interesa ya sabes aquí abajo vas a encontrar el link directo al club buenas eric buenas muestras bien estás bien preparados para otra experiencia nueva venga vamos a ver hoy hemos invitado a eric al podcast porque quiero que hablemos sobre el deporte como sabéis hace unas semanas hicimos en el club añadimos un nuevo servicio en el club de hacer clases extra no hay una de las clases extra que tenemos es la clase de deporte no algunas veces haremos clases de deporte para que aprendáis también haciendo algo que puede ser divertido y útil y bueno y una de las cosas que me parece bastante interesante saber pues el vocabulario no porque si estáis en la clase del club y no sabéis lo que son sentadillas por ejemplo pues no podéis no podéis seguir la clase como me gustaría así que invitado a eric que sé que es una persona que es muy deportista y que le gusta mucho el deporte que seguro que sabe mucho más que nosotros y nos puede ayudar bueno pues es un placer ayudarte en todo lo que pueda y nada voy a contar un poquito a qué vino pues todo esto de montarme un pequeño gimnasio en casa al final con toda la situación que estamos viviendo del kobe 19 y demás pues al cerrar gimnasios y al no permitirnos realizar ejercicio al aire libre yo decidí comprar cuatro cositas y montarme un pequeño gimnasio en casa bueno quien dice cuatro cositas dice eso es una expresión quien dice cuatro cositas dice es como quien dice a bla 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 es como no estoy de acuerdo es más de más de cuatro sí sí son son muchas más de cuatro y otra cosa que ha dicho eric es montar un gimnasio decimos montar para empresas también montar una empresa para el verbo es montar sólo porque sé que en algunos otros idiomas utilizan otro otro tipo de verbos así que bueno yo eric disculpa que te vaya cortando de vez en cuando pero es que así voy comentando un poco la ya sabéis que esto tiene una finalidad didáctica para que aprendamos español así que por eso necesitamos hacer este tipo de cortes a veces bien y que que te llevo a pensar en hacer un gimnasio entonces que como como empezó la idea o hiciste pues nada como te como te iba comentando al confinarnos todos por el tema de lo del kobe necesitaba realizar deporte a un nivel casi casi parecido a lo que estaba haciendo antes del confinamiento entonces cogí mire por internet fui a tiendas de aquí de deporte y tal y poquito a poco empecé a hacerme con una esterilla con con cositas si quieres te las voy enumerando y explicamos un poquito claro para lo que para lo que puede servir muy bien vamos entonces a hablar de equipamiento deportivo ya que necesitamos para montarnos un pequeño gimnasio básico en nuestra casa para poder un poco salir del paso del paso es pues eso apañarnos no sobrevivir salir del paso ahora mismo tenemos que salir del paso con poco dinero por ejemplo si eso significa muy bien venga pues vamos a empezar que necesitamos yo lo primero que hice fue comprar una esterilla una esterilla para colocarla en el suelo una esterilla así de material es caucho muy parecido como más blandito correcto para hacer para hacer ejercicios de abdominales y demás después estuve mirando y me compré un kit de mancuernas las mancuernas son como estas pequeñas pesas que tenemos correcto son discos con diferentes pesos con una barra y dos anclajes para que nos salgan esos esos discos o sea esto es diferente no las mancuernas son las que son individuales pequeñas y lo otro es la barra con los discos no para hacer correcto yo lo que yo me compré fueron es un kit tú puedes quitar y poner discos vale y acoplar el peso a tu forma física por así decirlo a tu fuerza lo otro que tú estás diciendo son mancuernas fijas por ejemplo a lo mejor de cinco kilos de un kilo pero son fijas las que yo me compré son para ir cambiando cambiando de peso vale para ir adaptándolo eric ha hablado también de esterillas esterillas también lo utilizamos para la playa hay veces que llevamos por ejemplo las toallas simplemente pero hay otras veces que si no queremos que las toallas se llenen de arena pues lo que hacemos es poner una esterilla y después ponemos una toalla os invito a ir a ir a google seguramente os dejo un enlace aquí con una enlace a una foto para que podáis ver exactamente cuál es la diferencia entre una esterilla para la playa y una esterilla para hacer deporte correcto la esterilla de hacer deporte se parecería mucho más a la esterilla que utilizamos cuando vamos de acampada al monte y la ponemos bajo bajo del saco de dormir o bajo de un colchón es mucho más parecida esa esterilla a la de acampar y demás que a la que utilizamos cuando vamos a la playa vale es de otro material también de la playa la playa es de mimbre exacto es verdad es verdad vale pues seguimos lo siguiente que te fue comprarme unas gomas elásticas con diferentes resistencias vale es decir es un pack que te van cuatro cuatro cinco gomas y cada goma tiene su resistencia tiene después una especie de asas en las cuales podemos enganchar las gomas para lo mismo poder meterle más resistencia o menos juntar dos gomas o con una goma solo vale gomas entonces perfecto lo siguiente una rueda abdominal una rueda abdominal para los abdominales correcto para toda la zona del abdomen muy bien porque queremos tener tableta de chocolate después que compré compré soportes para hacer flexiones son como 22 agarraderas puedes estar las agarraderas están en posición fija no se mueve y después tiene otra posición que abajo de las agarraderas tiene dos rodillos que te permite te permite abrir mucho más los brazos o ponértela en vez de los brazos ponértela en los pies lo que te permite es realizar diferente tipo de ejercicios vale vale pero todos relacionados con el abdomen no en este caso no esté eso este estos soportes son para hacer flexiones al tema de tríceps tema de pectoral sí que puedes utilizarlas para hacer abdomen pero básicamente está orientado al tema de flexiones de tríceps y las podemos tener con o sin los rodillos pueden ser dinámicas o estáticas podemos decir después compré un chaleco chaleco pero ese chaleco con lastre que decir con lastre con peso a la hora de hacer flexiones de hacer sentadillas lo que hacemos es aumentarle con ese chaleco más peso a nuestro cuerpo vale junto a ese chaleco compre también muñequeras y tobilleras es decir las bandas que van aquí en la muñeca y en los tobillos también con peso vale la muñeca es la es una articulación que tenemos al principio del brazo recordad que muñeca también es con lo que juegan los niños entonces aquí tenemos un 2 por 1 por una parte tenemos muñeca que es una parte del cuerpo y por otra parte tenemos pues eso una un juego no para los ni para los niños sin juguetes después un balón de pilates me encantan los balones de pilates sabes que yo tenía uno y del sol porque lo tenía en la terraza y del sol pues no sé se pinchó decimos eso como agrietarse y claro sí creo que sí se se pinchó y bueno pues ya no lo tengo la goma la goma empieza como a cuartearse exacto se crean poros los poros son pequeños agujeritos sí porque ahí empieza a perder el aire exacto pues eso eso me pasó a mí era súper chula pero tengo que comprar una nueva después me compré un banco un banco para tanto para hacer abdominales como para hacer ejercicios de pecho hacer cualquier tipo de ejercicio con mancuerna lo puedes realizar en con ese banco banco de diferentes posiciones y te ayuda eso te ayuda a primero a tener la espalda recta a la hora de realizar el ejercicio que es fundamental y creo que cualquier persona que entienda un poquito de deporte un poquito de musculación y tal lo primero que decir es que a la hora de realizar un ejercicio lo realices con una buena técnica y sobre todo la espalda recta vale la espalda siempre recta yo yo aconsejo que la espalda siempre siempre recta vale el banco sabéis que es donde sacamos dinero vale aquí tenemos un 3 en lugar de 2 por 1 3 por 1 tenemos el banco que es para sacar dinero o donde está el dinero como por ejemplo casa de papel el banco de españa después tenemos banco donde te sientas en la calle vale para ponerse en un parque por ejemplo y en este caso tenemos un banco que realmente está un poco relacionado porque también este puede sentar claro pero es un banco de musculación es un banco es diferente en realidad muy bien correcto vale compré unas cuerdas trx vale decir son como una especie de cinchas las cuerdas muy muy anchas vale la cual podemos trabajar cualquier parte de nuestro cuerpo es esas que pones colgadas en la puerta o no correcto tiene un soporte para ponerlo en la puerta si eso te permite que llevárselas a cualquier sitio sí y poder utilizarlas por ejemplo ahora que se está abriendo un poquito más y que no están dejando salir y demás te vas a un hotel por tema de trabajo y no no puede ser ningún gimnasio no puedes ir a ningún sitio para realizar deporte coges tus cuerdas de las pones en la puerta y ahí puedes realizar cualquier tipo de ejercicio muy bien vale pues mira una idea perfecto vale más cosas que compraste algo más ya no son 4 son más de 4 son más de 4 una cuerda para saltar una cuerda para saltar yo también me gusta lo que pasa que claro aquí tenemos que tener cuidado porque si tenemos vecinos no y también es aconsejable hacerlo en un sitio donde no tengas ni figuras ni ninguna pantalla de ordenador o nada que le podamos dar y se pueda se pueda romper muy bien entonces un espacio diáfano podemos decir un espacio que no tenga que esté despejado que no tengamos nada un espacio despejado muy bien correcto también decimos a la cuerda esta muchas veces le decimos comba porque cuando somos niños pues nos gusta saltar a la comba sobre todo en pascua en españa por lo menos correcto y a falta de nuevas adquisiciones que seguramente serán muchas más eso es mi kit de gimnasio personal vale eso es lo que tú tienes en este momento pero crees que aumentará no esto si aumentará aumentará muy bien tienes razonablemente algo bueno y alguna poleas tengo pensado comprarme comprarle poleas porque yo por ejemplo donde yo vivo sí que tengo la oportunidad de instalarme yo por ejemplo en la terraza de mi casa yo sí que tengo la oportunidad de instalarme ciertas poleas que que lo que me hacen es abrir el abanico de posibilidades a la hora de realizar cierto tipo de ejercicios vale y para qué servirían las poleas para poner una cuerda o para poner claro claro sí sí es así digamos que sería lo mismo que las gomas elásticas lo único que esas poleas pues tienen un contrapeso detrás vale ya puedes ir poniéndole tú puedes ir poniéndole la resistencia que tú que tú quieras es un poquito más complejo que las cuerdas elásticas pero bueno si tienes sitio van muy bien como las máquinas estas del gimnasio también correcto correcto es el mismo el mismo sistema vale muy bien perfecto muy bien pues con todas estas cosas que tenemos que hemos hablado vamos a ver qué ejercicios podemos hacer qué cosas en que nos recomiendas o qué cosas que ejercicios haces tú con esto yo lo que sí que te recomiendo y sería sobre el material que necesitaríamos algo para mí fundamental sería un reloj un reloj porque al final para un reloj como siempre tenemos un reloj no sé es depende el nivel de deporte que tú que tú realices yo por ejemplo yo como yo realizo mucha actividad física en plan de los carreras carreras de obstáculos y demás yo llevo un reloj orientado para eso pero cualquier reloj te sirve para marcarte el tiempo para realizar una rutina creo que es fundamental porque al final estamos en casa y no tenemos la misma intensidad de trabajo que podemos tener un gimnasio entonces marcarnos unas pautas es decir yo empiezo a tal hora termino a tal hora y tengo que tener hecho todos estos ejercicios porque si no nos distraemos tele móvil ordenador entonces yo creo que es fundamental a la cocina volver a hablar de vosotros hacéis ejercicio en casa queremos saberlo ponerlos los comentarios aquí en donde estáis escuchando el podcast si estáis en ibox o si estáis en youtube o en el blog donde estéis escribidnos si vosotros hacéis deporte en casa y si hacéis qué tipo de deporte y qué materiales tenéis porque hay personas que utilizan por ejemplo en la última clase del club hicimos sentadillas o fancadas no me acuerdo y que ahora hablaremos de esto y utilizamos botellas de agua porque no teníamos pesas entonces bueno esto también queremos saber lo que utilizáis vosotros de hecho la gente ha sido muy ingeniosa en esta cuarentena y en este confinamiento nos han hecho la gente ha sido muy ingeniosa yo he visto desde gente que desde gente que ha utilizado garrafas sin hasta gente que ha utilizado sacos de obra para hacer sentadillas sacos de cemento sacos de yeso para hacer sentadillas eso sí que sería curioso que la gente te escribiera y te dijera qué tipo de material lo utilizan utilizar bien decirnos que habéis hecho como habéis hecho esta cuarentena para hacer deporte decirnos lo que nos interesa mucho vale entonces tenemos un reloj que más cositas podemos decir que también recomiendas de equipamiento pero quizás para nosotros mismos porque podemos hablar de la ropa también sí yo siempre aconsejo que se utilice una ropa cómoda al final si tú vas a hacer ejercicio en casa necesitas estar estar cómodo no una ropa que sea súper ni súper ancha ni súper ceñida cada tipo de ropa es para cada tipo de deporte entonces bueno unas zapatillas unas buenas unas buenas zapatillas de acuerdo un pantalón corto o mallas eso ya también depende de depende de cada uno una camiseta técnica qué quiere decir con técnica una camiseta que no sea de algodón una camiseta transpirable vale que cuando sudas transpire importantes para tu salud y la salud de todos en general la salud global claro no sé después algo algo curioso y que bueno por ejemplo en carreras que yo he hecho sí que lo utilizamos es una una badana es una cinta en la frente sí que te evita que el sudor te caiga a los ojos vale muy bien al final de las carreras o bueno incluso en casa también lo podemos usar claro al final depende qué rutina qué rutina de ejercicios hagas si por ejemplo hay ejercicios hay rutinas que son rutinas tabatas vale eso es mucho muchos son rutinas que que utilizas todos los músculos de tu cuerpo haces mucho cardio por ejemplo a lo mejor son ocho series en equis en equis tiempo entonces al final necesitas no estar parando secándote el sudor entonces una badana te evita que no caiga no te caiga los ojos vale se dice bandana no badana vale ok luego lo escribiré todo el vocabulario lo vais a tener escrito en en el en las notas vale del episodio vale algo que también es primordial para mí al menos vale mira yo yo aconsejo siempre y es realizar el ejercicio delante de un espejo vale yo explico por qué tengo yo esa teoría al final lo hemos hablado antes al final el ejercicio tú tienes que realizarlo con una técnica buena no sirve que tú hagas un ejercicio y te estés haciendo daño en la espalda vale entonces una forma de corregirlo es mirándote a mirándote a un espejo para ella el espejo no nos va a servir sólo para mirar si tenemos bien el pelo o si estamos guapos o feos sino nos sirve para corregir la técnica de ese ejercicio en concreto para ver qué es fácil bien claro es que después de después de que tú realices un mal ejercicio te viene una lesión y después de una lesión te viene una recuperación entonces al final te sale más rentable hacer bien ese ejercicio a lo mejor bajándole de peso o dedicándole un poquito más de tiempo a hacerlo a voleo y que después te vengan dos tres cuatro meses de lesión a voleo es sin tener mucho cuidado es simplemente hacerlo y sin pensar mucho vale también puedes hacer un examen a voleo no es como no sé la respuesta así que a b o c bueno pues que nos acompañe la suerte exacto vamos a verla a ver muy bien vale y lo que yo digo que piensas que es para mí súper importante sí a ver música eso es para mí música yo creo que la música te ayuda mucho a motivarte también te acompaña a ver siempre es más divertido y más entretenido hacer hacer deporte igual que cualquier otra actividad en compañía pero si no tienes esa posibilidad en la música creo que es un buen buen acompañante si hacerlo en equipo en grupo con una persona más siempre ayuda también a no sé es como que sientes que tienes que hacerlo para no fallar no a la otra persona es otra forma de motivación eso es así que bueno una de nuestras recomendaciones podría ser busca a alguien con quien hacer el deporte y si no sabes con quién hacer deporte nosotros te invitamos al club y hace porte con nosotros en español también así que con esto nada nos vamos a ir despidiendo hemos aprendido y mucho vocabulario hemos aprendido también pues bueno el equipaje que necesitamos para hacer ciertas ciertas actividades no hemos hablado antes de irnos me gustaría hablar de tres o cuatro ejercicios los más típicos que qué nombres tienen en español antes de cerrar este podcast bueno podría podríamos decir sentadillas vale sentadillas trabajaríamos todo el tren inferior el tren me vengo a referir a cuando digo tren inferior me refiero a parte de cintura hacia abajo es decir toda la zona de piernas ok podríamos hacer flexiones vale sentadillas flexiones correcto flexiones como hemos hablado antes toda la parte superior del pecho tríceps y demás abdominales abdominales para tener tableta de chocolate recordad que tableta de chocolate es como six pack como la la barriga super plana y con que se marcan los abdominales correcto y también para trabajar piernas podemos hacer zancadas zancadas muy bien que es como tirar la poner la pierna hacia atrás no correcto y bajar más o menos yo creo que serían cuatro ejercicios básicos que cualquier persona puede hacer tenga mucho material o tenga o tenga poco o tenga mucho tiempo o tenga media hora para hacerlo exacto esto es de hecho con esto que hemos hablado quizás no necesitas nada extra así que no hay excusa no hay excusa hacer deporte nunca hay excusas y muchísimas gracias por participar a ti por invitarme te esperamos pronto en el club para que pues bueno nos ayudes un poco de vez en cuando hacer alguna clase de deporte y bueno y te invitamos por aquí en otra ocasión será un placer muchas gracias hasta luego eric hasta luego y hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias como siempre por todo por vuestras valoraciones de cinco estrellas en itunes por vuestros me gusta y comentarios en ivox por seguirme en spotify y por estar siempre ahí dándome ánimos para continuar con esto terminamos hoy recordad que podéis ver una clase en directo cada martes a las 8 en youtube totalmente gratis podéis participar así que nada recordad sobre todo la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español así que nos escuchamos muy prontito de nuevo hasta luego